Gracias a los compañeros de Unidos Organizados que me han dado la dicha y la felicidad y el compromiso de estar aquí hablando para ustedes. Patria o buitres, no hay mucho para elegir, patria y grande, la más grande. Cuando nosotros empezamos esta pelea nos parecía, y muchas veces lo he repetido y me lo han escuchado, que la economía, que el fondo monetario no tenían nada que ver con la desaparición de nuestros hijos. Hasta que leyendo y estudiando nos dimos cuenta cuánto buitre había que nos iba comiendo de a poco. Pero lo peor de todo eso no es la dictadura, lo peor de todo eso son los que vivieron después, que son los mismos que ahora nos dicen cómo se debe gobernar, si hay que pagar o no. No, compañeros, por favor, cállense la boca, tengan un poco de vergüenza, nos metieron en esta, nos enterraron hasta acá, ya les los quiero mandar. Yo les digo a los jóvenes, a todos los jóvenes, a los militantes de los que estoy orgullosa, a todos, de todos los grupos, de todos los partidos, que no se cansen, que no abandonen la lucha, ni un solo día, ni un solo momento, porque vale la pena, porque tuvimos un presi, tenemos una presidenta que es un lujo, que tenemos que acompañar, reivindicar, apoyar, llevar adelante. Ella tiene que ser quien nos dirija, quien nos lleve adelante, venga quien venga de presidente, Cristina nos debe conducir, tenemos que ayudarla, no tenemos que pedirle todo, nosotros, ustedes, los jóvenes, con su fuerza y sus ganas revolucionarias, tienen que poner lo mejor que tienen de ustedes para construir esta patria. Y lo tenemos que hacer entre todos, no hay que pedirle a la presidenta tanto, ni al gobierno tanto, ni a los ministros tanto. ¿Y nosotros qué somos? ¿Una manga de perigüeños? ¿O tenemos las bolas bien puestas para hacer esta patria como querían nuestros hijos? Ustedes, que me hacen sentir feliz cada vez que nos veo que hacen cosas, que nos hacen ver a las madres momentos de alegría que nunca hubiéramos pensado tener, porque, como les digo siempre, nuestros hijos están vivos en ustedes, en cada uno de ustedes que levanta sus banderas. Nuestros hijos no están muertos como no está muerto Héctor, porque ellos viven su vida con esta patria para que nosotros la hagamos caminar. Y les voy a hacer, me voy a meter con los griegos para terminar. Me voy a meter con los griegos para terminar. Don Zeus no quería que los hombres conocieran el fuego. Prometeo se reveló, le robó el fuego del cielo y se lo entregó a los hombres. Zeus lo condenó a vivir encadenado en una roca, en un monte, y todas las mañanas venía un buitre y le comía las entrañas. Y todas las noches las entrañas volvían a nacer de ese Prometeo. Y un día Zeus le dio una flecha y le permitió matar al buitre. Así será. ¡Bravo!